Esta pintura realizada por Juan Rodríguez Juárez, quien fue uno de los artistas más importantes en las primeras décadas del siglo XVIII, permite ver el tránsito de la pintura novohispana desarrollada en la capital del Virreinato entre las últimas décadas del siglo XVII y las primeras décadas del siglo XVIII. Podemos ver, por ejemplo, cómo hay todavía un gran legado plástico de los pintores de 1680-1690, principalmente en la composición de la escena, porque podemos ver, por ejemplo, cómo la perspectiva fue creada a partir de un modo muy flamenco que los pintores conocían gracias a su observación en las láminas de cobre importadas de Flandes y cuya solución estaba dada por la aplicación de colores azules y verdes para los planos profundos y los colores más cálidos y sobre todo la gran variedad de tierras en los primeros planos para dar una idea de proximidad. Y esto creaba o crea, incluso viendo con cierta distancia el cuadro, una ilusión en donde los planos profundos se van hacia una dimensión mucho más posterior respecto del primer plano en donde encontramos de pie a este personaje, que fue uno de los más destacados venerables que dio el Virreinato de Nueva España a finales del siglo XVI. Fue el venerable Gregorio López, un hombre de origen madrileño que llegó a Nueva España a mediados del siglo XVI. Gregorio López nació en 1542 en España y muere en lo que hoy es la Ciudad de México en 1596. vivió 54 años de vida y de esos 54 años de vida, 34 los pasó en Nueva España, porque él muy joven, a los 20 años de edad, migra hacia el Virreinato. Hay una leyenda que se recoge en su agiografía, según la cual visita el monasterio de Guadalupe en Extremadura, en España, y ahí tiene una revelación que él tiene que viajar a Indias. La información que tenemos de él para poder reconstruir su posible vida está llena de creencias mágicas, de prácticas religiosas, de paralelismos con vidas de muchos otros santos. Parece que en vida, en España, él había simpatizado con algunas doctrinas de carácter iluminista, de carácter alumbrado, y posiblemente haya sido cercano a grupos de místicos. Y que cuando llega a Nueva España, practica un cristianismo muy reformado, un cristianismo libre de imágenes, un cristianismo en donde la figura propia del sacerdote no tenía un gran peso, y él decide aislarse en los desiertos para su recogimiento y para llevar a cabo sus prácticas muy intimistas. Era un personaje que para la gran mayoría resultaba fuera de lo normal, era un tanto sorprendente, pero al mismo tiempo eso le empezó a merecer fama de santo. Estuvo en un primer momento en la región de Jerez, posteriormente se traslada a Zacatecas, va después a moverse hacia la Huasteca, y en Atlixco, que va a ser una de las últimas sedes donde él viva, va a ser cuestionado y acusado por los franciscanos de la región como un hereje. Entonces va a tener visitas de distintos religiosos para constatar qué está haciendo este hombre en vida, y va a ser tal la admiración que estos hombres van a reconocerle al personaje, que de inmediato se va a levantar el peso de posible herejía que pesaba sobre Gregorio López, y va a cobrar entonces ya una atracción, porque muchos miembros de distintas órdenes religiosas ya van a acudir a visitarlo, no para interrogarlo, no para cuestionarlo, sino para pedir su consejo, tratar de tocarlo, de conocer a este hombre prodigioso que está viviendo en los desiertos de Nueva España, e incluso va a recibir la visita de un virrey, don Luis de Velasco, el joven, el segundo de la Casa Velasco, va a acudir hasta Gregorio López para pedirle consejos de la administración del reino de la Nueva España. Pues los esperamos el próximo 28 de enero a las 6 de la tarde en Morton, en donde podrán encontrar esta pintura de Juan Rodríguez Juárez, en donde ya hemos visto algunos de los detalles más importantes de su pintura, pero también del personaje que fue retratado, del venerable Gregorio López.